Ode Bruyne era el mejor cuando lo ficha el Manchester City. Haaland sí lo es, claro, pero la temporada pasada juega sin nueve, por ejemplo. Ahora, fueron a buscar en el 2016 a Pep Guardiola para llevar una idea que le dé mayor congruencia a su proyecto. El Paris Saint-Germain ha tenido desde entonces a Blanc, a Emery, a Pochettino, ahora a Galtier, y ha ido a buscar a Messi, ha ido a buscar a Mbappé, ya tenían a Neymar, cuando a Neymar no lo necesitaban para ir a pelear. Berratti sigue todo ese tiempo y no tiene un acompañante fijo. Marquinhos sigue todo este tiempo, no ha tenido por ahora a un central. Vos mirabas cómo hizo el Bayern Múnich para ganar su eliminatoria, mire el banco de suplentes que sacaron de un proyecto de millones de dólares gastados en un proyecto que me tiene que ganar a Europa. No, pero sí hay una diferencia, Ricardo, porque cuando hablamos de que alguien va a ser juzgado... ¿Desde cuándo? No, pero hay una idea en la cabeza de Guardiola, y la cabeza de Guardiola ha trasladado esa idea al fútbol del Manchester City. Pero no se equivoquen que Guardiola se iba a ser juzgado por ganar o no ganar el Champions. ¿Cómo va a jugar? Después que le salgan las cosas es otra historia, pero ¿cómo va a jugar? Podemos decir que no va a ser... A ver, Guardiola va a ser juzgado al final del día. Cuando Guardiola se vaya de Manchester City y pasen 10 años, nos vamos a acordar, ¿ganó la Champions o no ganó la Champions? Eso es lo que vamos a hacer. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? ¿Cómo lo vas a medir vos, entonces, si no ganó la Champions? No estoy diciendo que esté bien y que sea lo correcto, pero estoy diciendo que es lo que vamos a hacer, porque así hemos sido y así hemos crecido considerando y midiendo la vara de la UEFA Champions League, más con un técnico de la jerarquía de la categoría de Guardiola. La diferencia, donde tiene razón Fernando, es que Guardiola es un complemento a una estructura total. Hay que ver quién está a la cabeza del proyecto, tanto económico, Ferran Soriano, Chiqui Begristain, deportivo, Pep Guardiola en la dirección técnica. A Guardiola no lo trajo el City para ganar la Champions. El City llevó a Guardiola para dotar de un estilo, una filosofía y una idea que incluso subsista cuando se vaya Pep Guardiola. Y ese es el análisis que nosotros deberíamos de hacer. Eso lo saben nosotros acá. Pero colectivamente, la gente lo va a juzgar por si ganó o no ganó la Champions League. Es la cúspide de cualquier entrenador, porque si no Roberto Di Matteo tendría estatua, ¿no? No, no. Di Matteo ganó una Champions. Pero hay de exigencias a exigencias, Fer, es que yo lo que no termino por entender es por qué cuesta tanto trabajo considerar que Guardiola está, eso, porque el error, Riqui, obligado o que será juzgado por... Porque el error es decir que lo llevaron para ganar la Champions. Es erróneo medir el éxito o fracaso en función de un torneo que te puede castigar por un bote malo de la pelota. Pero ese ni siquiera es el objetivo cuando fue contratado por el City. Hay mayor dificultad en hacer que el City juegue, y se pasa que juega el City fecha tras fecha, independientemente de quién juega, el torneo, la instancia, sabés que el City va a jugar a algo muy, muy parecido a la fecha anterior. El Paris Saint-Germain perdió siempre, eliminado siempre, con distintas formas de jugar. Pero también, a ver, pero segregarnos, segregarnos de que el concepto por el que va a ser recordado, popularmente, popularmente, va a ser si gana o no gana la Champions. Nos guste o no nos guste, estemos en lo correcto. Y nada más agrego, conseguido eso, y a ver, y vuelvo contigo, Mario, conseguido eso porque hay que reconocérselo, por supuesto, a Guardiola. Hay un mérito increíble en que Guardiola hace jugar a todos sus equipos como quiere que juegue. Se ha conseguido que el City juegue, sea reconocido en el estilo que dice Fer, gane en Inglaterra todo lo que gane. El siguiente paso de exigencia no es decirle, oye, pues ahora ve y con eso gane en Europa. Correcto. No es gane en los mejores de Europa y gane el torneo. No, ese es el siguiente paso o ya no lo tiene que dar Guardiola. Está exento de ese paso Guardiola. Y reconocemos que es hasta ahorita el mejor del mundo, el mejor tácticamente trabajado en el mundo. Cualquier equipo, sí, simplemente cuando te pregunten, ¿ganó la Champions? No, pues no la ganó la Champions. Pero ganó la Liga y ganó la Liga del Bayern. Oye, ¿con el Bayern ganó la Champions? No, tampoco. Ah, bueno, simplemente no importa. Pero en situaciones normales es el mejor. Sí es el mejor, pero no ganó la Champions. ¿Es correcto que vaya a ser juzgado por eso? ¿Para ti, Mario Carrillo, es correcto? Por supuesto que tiene que ganar un entrenador. El mejor se valida con el título, punto, ¿sí? Oye, tu equipo jugaba muy bien. Sí, pero pues no gané, pero jugaba toda. Gané por decisión y aparte por estilo y gané por formas, pero ganó el rival. ¿Qué le queda a la profesión de los técnicos si un técnico dice que el título le valida? Eh, en la Liga sí, pero. Porque es muy fácil jugar a la Liga sí y colgar a 10 tipos de travesaños. En la Liga sí es el mejor del mundo. Y se puede ganar así también. Y estamos de acuerdo todos. Pero si un entrenador como tú le están diciendo a los técnicos que solo importa ir a ganar un trofeo, ¿qué le queda entonces sin otra? No importa trabajar en variables tácticas, ni un estilo de juego, ni un sello o una identidad. Vayan y ganen el trofeo. ¿Cómo me importa tres? Es que hay una gran diferencia. Por ejemplo, Pep Guardiola en el Bayern Múnich. Pep Guardiola en el Bayern Múnich no haber ganado la Champions sí es un enorme fracaso. Porque este es un equipo que ya dominaba su liga ampliamente. Es un equipo que tenía una historia y un palmarés de éxitos. Y no haber llegado y ganar la Champions en el Bayern sí es un fracaso. En el City no. Porque lo que hizo Guardiola al Manchester City, o lo que ha hecho y sigue haciendo, es elevar al Manchester City de un lugar al que nunca perteneció, al donde hoy muchos creen que está. Si hoy terminara la época de Pep Guardiola en el City sin ganar la Champions, no sería un fracaso su paso por el equipo. Al contrario, ya es exitoso pase lo que pase. Pero sí creo que no podemos ser contundentes en un solo análisis. Por eso creo que en el Bayern no ganar la Champions sí es un fracaso. En el City no es un fracaso. Yo creo que son contextos diferentes. No podemos juzgar bajo el mismo contexto a todos los equipos. Ante la afirmación, Pep debe ser juzgado por ganar la Champions en el City. Pedrosa, ¿dónde te pongo? ¿Verdadero o falso? No, falso. Pero dijiste que sí, popularmente lo van a juzgar por eso. Sí, pero a mí me preguntas, a mí yo digo que es falso. Lo van a juzgar, o sea, es decir, la gente lo va a hacer. Pero yo no creo que sea lo correcto por lo que acabo de decir, porque los contextos son diferentes. Bueno, tiene que ver más o menos con lo mismo, pero vamos a la siguiente. Tiene que ver contigo y también con tus preferencias, Pedrosa. Si el Manchester City no gana la Champions, ¿esta fotografía sería verdadera? ¿Cambiarías de camiseta? Antes cambiaría de amigos como tú por proponer esa fotografía que me ofende y me lastima. Pensé que ibas a decir como tú. ¿Qué ibas a hacer más larga la U? Se puede cambiar de amigos, no se puede cambiar de sangre. Amigos. Para algunos de nosotros, el Manchester City corre la sangre. Ya se la pueden cantar. Falso, entonces. Pedrosa asegura que seguirá con el City hasta donde tenga que ir. ¡Quíten eso de ahí ya! Y pase lo que pase. Bueno, hacemos pausa, venimos. Hablamos todavía más de previa de Champions. Además, hay mucho que seguir analizando. El Porto y el Inter también juegan mañana con muchas probabilidades. En principio, según el ESPN Fútbol Index del Inter de Milán, de poderse clasificar en el dos dragados por la renta que lleva, aunque mínima.